Aquí dice, tócame las tetas Hola que tal banda Son las 7 y media de la mañana Y vamos a ir de cacería Banda, así es Vamos a ir de cacería A ver que nos encontramos en algunas tiendas departamentales Ya que Existe el rumor de que Ya cayeron las liquidaciones De Marvel Legends y Entre otras chingaderas Entonces Vamos a ver que onda, vamos para allá Y bueno para los que Dicen que compro con Este, crédito Pues no, no, no No compro con crédito Pues lo prometido es Deuda, aquí lo tenemos Este Lo que fueron las liquidaciones de hoy La verdad Fui de los primeros en llegar Y de los últimos En irme porque pues la verdad Había mucha gente Y quiero hacer una aclaración Sobre de esto Es muy Feo, la verdad A mí me incomodó bastante Ver a la gente Amotinándose Llenando 3, 4, 5 carritos De productos Al azar así Para ver que cae Y estar aglomerándose En la checadora de precios A ver cuál es el producto Que está en liquidación Cuál no Y dejarlo ir regado En el botadero Así Entonces Hay que ser conscientes Banda La gente Que trabaja ahí En juguetería Se parte la madre Recogiendo su pinche tiradero ¿A poco así Dejan en la casa? Ya quisiera ver yo No sé Que alguien llegue a tu casa Y te empieza a transculcar Tus cosas Y te las deja ahí en la mesa O en el piso En un lugar Ahí ¿Tú qué vas a sentir? Te van cabronar ¿Verdad? Pues así pasa con nosotros Yo en el área de electrónica No tengo esa Este problema Pero mis compañeros De juguetería Híjole La verdad que 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 Mis respetos para ellos En serio Y más ahorita Que está la gente Como hambriada Buscando Las pinches liquidaciones Y como nadie peló estos Pues me los traje Estaban exhibidos Dije Chingues Hay siete Vámonos No les voy a decir En donde mero están Sé que están en un Walmart Pero pues Yo no Yo fui a un Walmart Que está Rumbo a Madero Y hasta ahí es lo que voy a decir Ahí es donde los encontré Así que Eh Para los que van a ver este video No creo que alcancen Porque la verdad Están bastante baratos Ciento noventa y tres pesitos Y bueno Pues eso es lo que Lo que conseguimos Uno para mí Y uno para más placer Nada más para un camarada Que me Que me lo pidió Si ves uno extra Te lo traes Y bueno Pues ahí está Y bueno Pues esto es todo camaradas Esto es lo que encontramos No pude grabar No No pude grabar Este Eh Cuando llegué Y toda la cosa Porque Se me acabó la pila Del teléfono Y ahorita los techos Lo estoy poniendo a cargar Y así estoy grabando Este Que chinguesú No me acordé Que tenía que Ponerlo a cargar Toda la noche Bueno no toda la noche Y pues se me Se me acabó la batería Pero ahorita ya llegando A la casa Pues dije Vamos a hacer el video Pues bueno Pues ahí está banda Misión cumplida Pack de Magneto Ciento noventa y tres pesos En liquidación Última liquidación Y pues bueno Para aquellos mamadores Que están ahí Vendiendo el pack En seiscientos Y todo eso Que está bien Es Es válido Pero pues ahorita Están Están Accesibles Estos Estas packs Estos paquetes Y la verdad Pagar seiscientos Yo prefiero buscar 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 Hasta encontrar El pack De Magneto En ciento noventa y tres Este Híjole Que buena suerte tuve La verdad Casi no batallé Pero bueno Pues ahí está Suerte amigos En sus próximas cacerías Vamos a hacer reseña Este Más de ratito Ahorita que cargue bien el teléfono Para que vean Qué onda con esta Con este pack De Magneto Y el Profesor X Ok Cuídense mucho Estamos en contacto Banda Bye bye